¡Hola a todos mis grupos! Aquí Brits en el nuevo directo de Spiritfarers Hoy te voy a volver a ver otro tercer episodio Pero yo quería comenzar la aventura yendo muy lejos, como hasta acá Pero no se puede, tengo un límite parece, tengo un límite de este lugar No me deja avanzar más, no sé por qué, no me deja avanzar más Pero bueno, eso es lo que se pudo Así que, nada, ya que no me deja avanzar por acá, prefiero hacerlo por acá Efectivamente, ando en la coordenada a la mi chica Así que vamos para allá, ya que tenemos ya lista la cocina Vamos a hablar con nuestra amiga, que es esta Y dice, esta casa de mi chica es muy bonita, ya, se nota que tiene un toque, ya, ya, yo creo que dice lo mismo, ¿cierto? Por favor Dice lo mismo todo el rato Que cocina tan encantadora, ahora dice, ahora cambia las cosas Ya puedes hacer el horno de la cocina Debería ser muy sencillo, solo tienes que meter un ingrediente y esperar a que esté listo Incluso podrías probar con estos granos de maíz que tienes el bocillo Estoy deseando ver cómo pones en práctica tus dotes culinarios ¿Ya ya? Magis Vale, hablando de otra cosa Hablando de otra cosa, eh, construir Semillas, semillas de verduras Eh, para plantar tus semillas de verduras Eh, me falta madera, me falta La cocina Rayo ¿Dice rayo? ¿Qué cosa dice ahí? ¿Dice ahí? Rayo Rayo embol... 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 ¿Qué cosa más rara? Vale, llegamos a ir a la cocina, a ver qué pasa Vaya, vaya No sé por qué dice, vaya, vaya Llegamos a la cocina, a ver qué más nos dice, cocina y nada más Si, la pura cocina Recetas Más recetas, no hay ninguna receta, parece Vamos a cocinar Maíz, pescado, madera Esperen, esperen que paramos Has descubierto cuentas de tu pleta S.A. ¿Qué es esto? A ver A ver, a ver, a ver ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Efectivamente, descubrí un nuevo lugar ¡Ojo! Ah, voy a comprar Ya, pues, voy a seguir avanzando Ya, pues, voy a seguir avanzando Ya, pues, voy a seguir avanzando ¿Vale? A ver, se puede comprar Un momento, salgamos Y quiero cocinar Vamos a cocinar Eh, cocinar Eh, cocinar Eh... Vamos a cocinar maíz 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 Rano, mover No entiendo No entiendo Mover Ah, cocinar, perdón Ahí está De este lado De este lado Ah, tiene un temporizador Ya, 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 ya Casi ya Casi ya Solo puedo ver Solo puedo colocar tres Cocino Y tengo que parar Cuando suene Cuando suene O no, a ver Vale, ya esta listo, ¿cierto? Efectivamente Vale, ya, pruebo a seguir cocinando Pescado, cocinamos pescado o vamos a cocinamos pescado Eh, cinco, cinco es el máximo Vale, este es más lento Vale, este es más lento, pues vamos a parar y hablar con ella Me comería cualquier cosa Eh, jeje, dame algo de comida, por favor Eh, este triste comida ¿Ya? Bueno, al menos de momento no moriré Gracias, Estela, está mejor de lo que pensaba Pero bueno, a ti siempre te ha dado muy bien la cocina Y recuerda que las almas no nos alimentamos de la luz del sol ni agua En vez en cuando necesitamos comer bien Tendrás averiguar a quienes le gustan los platos En mi caso sabes de sobra que me vuelve loca la comida casera La que te diría cualquier cosa por una taza de café Pero no, no soy muy chiquillosa como de todo La cara lo dice todo de la estela Eso sí, no me gusta mucho repetir Antes de que se me olvide, creo que tengo que darte algo No sé muy bien cómo funciona, pero el óvulo es un símbolo de paso Es la tarifa que debe pagarte cada alma Pero algo me dice que ya lo sabías Oye, mucho, me estoy aburrido ya Oye, 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 para, 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 para Hade con este nuevo destino Semilla para el futuro, nueva petición Vale, ¿puedo ver la misión acá, cierto? Sí, dirígete la cara de ahí y construye un terreno Ya, tengo que construir un terreno Vale, el nuevo lugar, obviamente, está por acá Pero yo estoy parado Estoy parado Ah, llegué a un límite Vale, llegué a un límite Vale, vale, vale Llegué a un límite que no puedo avanzar Vamos a sacar esto Con chacía Y vamos al lugar, pues A ver que nos pide No por nada, ¿qué tal? Oh, por Dios Sí A dormir A mimir Estela Tú, por favor, hable mucho Por favor, me diría estresado Ojo El pescado Estela, por favor Despierta Estela, despierta, Estela El pescado El pescado, pescado, pescado El pescado, pescado, pescado Bajamos Hagamos esto rápido Marca, 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 marca Marca el lugar, marca el lugar Vale Marquemos el lugar Y vamos a buscar el pescado Antes No sé qué dice el gato El pescado, pescado, pescado Uh, 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 uh Haca el pescado, compadre Uh Estuvo cerca Estuvo cerca, casi pierdo el pescado Vale, remolacha No, nabo Y más pescado Vamos a poner más pescado Por mientras Yo puedo comer La señal de que La señal de que Un pasaje Se ha apagado En su totalidad Vale, pues no hay nada con esto Tampoco nada Tampoco nada 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 No puedo comer yo No puedo comer yo Oh, que fume No puedo comer yo Vale, esto Ah, esto ya Ya, esto puedo Puedo tomarlo Pero continuo Si no, dejarlo a la vista Dejarlo a la vista mejor Voy a A ver A ver A ver Se hace los pescados Yo voy a seguir Pescando Vale, chicos Llegamos ya Llegamos ya A lo que viene Nuestra aventura Que es Puedo llegar ¿Cierto? Es el nuevo lugar Que tengo que ir A Cala de Mostain Si quiere Estamos cerca ya Así que Vamos para allá A ver Que nos dice Vamos a salir Ahora tengo que salir Por el barco ¿Cierto? Tengo que salir Con el barco ¿Cierto? Vamos a salir con el barco Bajo el bote Perdón Vale El bote No sé cómo se saca Oh El pescado El pescado Listo Vamos afuera Y hablamos con ella Puedes darle de comer Gracias Me encanta Buenísima Ánimo Va todo bien Y hablamos Hablamos con ella Ya Todo lo mismo Siempre Ya Me asustaste Con lo que hice Pero no puedo No puedo Alzar Eh ¿Qué pasó? Ah ya Ay ¿Cómo es el bote? No entiendo ¿Cómo es el bote? Pues si estoy Si estoy aquí Estoy acá Tengo que bancarlo bien Parece Tengo que bancarlo bien Ah Sí Ni que bancarlo bien Eso no deja avanzar Pues eso no deja Sacar el bote Tengo que bancarlo bien Fíjate Ha descubierto Cala de Mustain Me pica hasta el ojo Fíjate ¿Deberías ir a aquella isla? Tal vez Encuentremos algo interesante Semilla para el futuro Vamos para el bote ¿Qué te hará? No tenemos que esperarla A ver Oh no No es necesario Vale Bote Bote Si batido Bote Me llana Vamos allá ¿Qué va a estar Majestuoso? Pues bien Puedes Puedes Talarlo Puedes 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 ¿Y cómo la hago? Ah Ya Con la tecla Vale Vamos a pasar A la palanca Fue abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para nosotros Comida para nosotros Comida para nosotros No puedo botar Ningún árbol más No Puedo seguir avanzando Este árbol Talarlo Vamos a talarlo 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 6 7 Afuera La madera Vamos a seguir avanzando Solo es bueno Ah mira Ah mira Está ahí eso A ver Mira A ver Abre más Toma Kaliza Buena ¿Y puedo seguir avanzando? No puedo seguir avanzando Se acabó la aventura Por acá El chakra Más Más largo Lo puedo hundir Si esto Voy bien Te puedo hundir Y encontré algo No Adel No A ver por acá Para el mar Si hay algo Para el mar A ver Vale Nada más Bien hecho Enhorabuena Estás Convertido En La barca De Estela del mundo Vamos Vamos a esta parte Así es como se hace Adelante Te quita La más Árbol No No Yo lo hice allá Po Yo lo hice allá Solo me juego Solo me juego Dos Nomás Solo me juego Dos Nomás Y Nada más No puedo avanzar Más De vez Vámonos De vez Vámonos De vez Vámonos Para allá Así que No hay nada No hay nada Que hacer más Por acá Así que No deja más No deja más No No deja más Tengo ya Todo eso Ya Un poquito Cuando Cuando Justice Tezca Se lumbra A ver No pasa nada Así que Continuamos Nos vamos Nos vamos De vuelta Al barco Hay que Hay que De nuevo Que hacer Vale Estamos quietos Estamos quietos Y Algo tenemos que hacer Con estas cosas Que no pasa acá Construir Vale Podemos construir Una Semilla De cereales Construyamos Hostia Difícil decisión Cómo colocar Esta parte Wow 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 Yo creo que Así Es la única opción Que tengo Que hacerlo Vaya Un terreno Vaya Tiene mejor pinta De lo que De lo De la Que me había Imaginado Por Dios Tiene Echeto He Ney De neys Quick He Neys I Quick Si Sencillo Pero elegante Ahora Solo tienes Que plantar Las semillas Para el terreno Ahí Las semillas Solo crecen En el lugar Que les corresponde Ay Le convocó Me horror Las semillas Para el huerto No crecerán En el terreno Así Que no podrás No No Así Que no Pierdas Tiempo Intentándolo Oye Mucho valor Estás Que ya Me aburrí Ya Me aburrí Ya Por favor Vale No Tengo Semillas Eso es lo Malo Eso es lo Malo Tengo Semillas Vale 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 Esto es rojo Pero aquí No puedo plantar Nada Aquí No puedo plantar Nada ¿Cierto? No puedo plantar Nada 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 ¿Cierto cuánto Ya tengo? Nueve Vale Vamos a ir a otro terreno A ver Vamos a ir al terreno Vamos a dejarlo ahí Vale Este lugar De tomar el cabo Hostia Este lugar Es lo mismo Tengo más lugares Nuevos Más lugares Terroríficos Más lugares Que no nos dejan entrar Ojo con ese de ahí O así podemos entrar Por acá O no sé cómo Vale Y la última opción Es acá Vamos para allá Bueno Son los dos Que me fijaron Delante Que son los mismos Que son los mismos Así que Vamos para allá Por mientras yo Me quedo pescando Pues primero Voy a cocinar Voy a dejar Cocinar pescado Que nos queda Cinco pescaditos Y cocinar Y vamos a pescar más Así que De vuelta Nos vemos Chicos Ya estamos de vuelta Y ya Has descubierto Humen Humenberg Vaya nombre Alemán Que se pegaron Vaya nombre Alemán Que se pegaron Así que Vamos para allá Pues es que Hay como Adentro por allá Pezcamos el bote Y vamos para allá Vamos a ver Que hay por ahí Y de ahí Nos retiramos En este episodio Mientras que se cargue Esta pantalla Que me gusta mucho La pantalla de cargar Me gusta mucho Y vamos a ver Que hay por aquí Vale Puedo tirarme Por acá Por aquí No hay nada Es esto No hay nada Por acá Ya Está bien Vale De sorpresa Hay billetes de personaje No sé cómo Estoy buscando La casa perfecta Para formar una familia Mi esposa Ha estado Ha pedido Que busque Una que se ajuste A nuestras necesidades Ya Con jardín Igual También con piscina No pido No pido Gran cosa Pero no No termino De De seguirme Sé que No puedes Ayudarme Pero Me viene bien Decirlo En posalta Tal vez Se encuentra Algo especial Así que vamos Para allá Aquí no se puede entrar Aquí sí Se puede entrar Pero para qué Ah vaya Hay cosas Zanahora y nabo Vale Pero en la casita En la casita Dentro hay cosas Así que Podemos entrar En las casas Ah Vale Vale Lo que hay De bueno Vamos a salir por acá Vamos a sentarnos Con el cato O gata Y vamos a hablar Con la siguiente persona Sí Espero que la próxima partida Este lista pronto Llevo cinco Estas noches Haciendo cálculos Y Y Teoriz Teorizando Vale Verás Que la Verás La ventaja Racial Con armas De De los A ver Racial Con armas De los Gnomos Que Combinan Con la habilidad De pícaro De Destripar Vale No quise Lo último Que tengas Un buen día Gracias Vale Aquí vamos a seguir avanzando Vamos a entrar A la casa Vamos a seguir girando Vale Vamos a seguir A los techos Pero no sé cómo Vale Vale Puedo seguir avanzando Aquí Aquí puedo comprar Las cosas Está cerrado ¿Se da rota? ¿Se da rota? ¿Cómo va a ir Donde muestra Amiga Para que nos dice Vamos por allá? Vamos a terminar Bien Este santuario Estela Es espectacular Vale Las rojas del mundo Se han grabado Para resonar Con la guía De alma Y luz Eterna Y oído Que este momento Tiene la capacidad De potenciar La capacidad De luz Eterna Tiene que llenar De los huecos Estoy casi segura De que puedes Usar Usar Óvulos Para latiarlos ¿Puedo Falta uno? ¿Qué hora La gente Esa Vale Aquí no puedo subir Me está rayando Abaste de arriba Por favor Aquí no puedo subir Sé que es importante Pero no puedo subir Por acá Así que Estoy avanzando Por favor Más caída Puedo por acá Bien Ahí está Teotoro Teotori Ajá A ver Quiero comprar Por favor Hablar Comprar Vender Podemos vender A ver Oye Quiero comprar Vale 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 Compramos Esto Esto Semilalino Terreno Maíz No puedo comprar Nada ¿O me falta? Llaves Llave Tiene Mugger Esta llave Abri la puerta Juntos A la Escuela Rota Hostia Que cuenta Mucho Vender A ver Pescado Puedo vender Tres pescados Tres pescados Pesco Tres pescados Tres pescados Que promesa en Ciernes Te doy la bienvenida a Mapache SL Quise ver el juego bastante largo Para no leer, sabía que era mucho Ay que hablan mucho, por favor, enserio Dios mío, me metí, ya está aburrido ya No queda mucho leer Ah, que hablan mucho, no sé qué hacer Se está cerrado ¿Me habrá bajado los descuentos ahora? Ah, ahí está, ven, me bajó los descuentos ahora ¿Será guarro? ¿Usted dijo que iba a ser guarro? Vale, me voy a hablar, abrazar ¿Un abrazo? Nada mal Ánimo, tiene hambre Vale, comer Pescado ¡Hostia! Esto es difícil, esto es difícil Esto es difícil Por favor, compramos mejor Ya, maíz Un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto Un poco de esto Pescado, tengo pescado No, 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 no Por favor Aquí no puedo hacer nada Porque falta uno más Así que puedo creerlo No se puede Pero voy a dejar el episodio hasta acá chiquillos Así que Nada chiquillos Espero que hayan disfrutado Espero que te dejen un gran like Comentad suscríbete y activa la campita Para hacer más asociaciones Y nos vemos en el próximo episodio de Spiritfire Así que nos vemos en la próxima Chao, chao Ah, pues cierto Ya en el próximo episodio Ya está un poco más adelantado Todos los detalles Así que para no que sea un poco Siempre las mismas cosas Todas las cosas Todas las detalles Así que Esas cositas nomás Chao, chao